Un saludo a la distancia queridos hermanos que nos siguen a este su nuevo canal Semillitas del Torito Hoy día nos ha permitido estar nuevamente con ustedes compartiendo lo que nos manda hoy con la coronilla, la oración a la Divina Misericordia Antes de empezar vamos a presentar por aquí a mi querido primo Antonio, un saludo a Antonio Hola un saludo a la distancia Y por aquí a mi querida tía Rosita Hola a todos ustedes Bien, vamos a empezar con la oración a la Divina Misericordia Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Vamos a ofrecer esta oración hermosa a nuestro Dios Todopoderoso A nuestro Señor Jesucristo Pidiendo misericordia, piedad por cada uno de nosotros y por el mundo entero Quiero elevar esta oración especialmente por todos los enfermos Hoy una hermanita ha querido que elevemos esta oración a Dios Todopoderoso Por su familia Ella se llama Mari Fernández Ella es de Colombia Quiere que oremos por toda su familia Por toda su familia Para que Dios los ayude cada día en su caminar y en su transitar buscando a Dios También quiero pedir por nuestra hermanita Mélida Vargas Ella también hoy nos ha mandado un audio donde ella quiere que pidamos a Dios Oremos a Dios y hoy quiero encomendarla Señor Hoy quiero ponerla en tus manos Señor mío y Dios mío La salud del hijo de esta señora de Mélida Vargas que ella es de Estados Unidos Su hijo se llama Juan Carlos Ha tenido un, creo que fue un preinfarto Si no estoy muy segura Fue un preinfarto Y en estos momentos ella se encuentra, su hijo en coma Ella está sufriendo mucho por su hijo Pero sí, sí Juan Entonces hoy, hoy vamos a elevar esta oración de la Divina Misericordia con mucha fe Pidiendo con mucha fe a nuestro Dios Todopoderoso Que Él lo puede Lo dejamos todo en mano de Él Para que pueda pasar su mano sanadora Sobre Juan Carlos Quien se encuentra muy grave en estos momentos Señor, si es tu santa voluntad devuelva, le le da salud a Juan Carlos Haz que vuelva a vivir Señor, si tú lo permites Te lo dejamos en tus manos Señor Te lo dejamos en tus manos Tú lo puedes Señor Confiamos en ti Confía hermanita Mélida Confía en el Señor que ayudará a sanar a tu hijo Y todas las familias del mundo entero te las pongo en tus manos Para que sigamos unidas en oración por cada uno de nosotros Para que Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros Y los pecados del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, la oración a la divina misericordia de la colonia, que le invitamos que todos los viernes nos estén acompañando ustedes a las 3 de la tarde. Bien, Anthony, antes de ir cerrando esta hermosa oración, vamos a invitarlo a que se suscriban a nuestro canal en el cual están montando enseñanzas del Padre Luis. El Torito. Y nuestro canal en el cual también estamos montando videos. Semillitas del Torito. Y darle me gusta o darle no me gusta, pero hagan algo. Y darle a la... Tintín, campanita. Para que les lleguen más videos. Bien, queridos hermanos, las reflexiones todos los días con mi querido tío, Aní. Bien, queridos hermanos, ya hemos llegado a esta parte, al final. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.